Salta demanda de la garrafa subsidiada en los barrios 25 de mayo y 23 de agosto de Maipú. Claro, la diferencia es muy importante. Mientras en un comercio los vecinos pueden encontrar la garrafa de 10 kilos a casi 20 mil pesos, acá la compran por 4.750. Es por eso, y pese al frío, que desde muy temprano hacen fila para conseguirla. Si no madrugamos no agarramos ni una garrafa, a veces quedamos sin garrafa y en los barrios cuesta mucho, en los negocios nos venden hasta 17, 18 mil pesos. Y bueno, hay que hacer lo posible para agarrar. ¿A qué hora llegó? Yo a las 4 y media. ¿Con una sola garrafa cuánto tiempo tira? 15 días, ahora con el frío hay que calentar el agua, algunos no tenemos calefacción, no tenemos muchas necesidades y no nos cubre. ¿Y el resto del mes qué se hace? Y hay que estar con el fogón, y si no, comprar en el negocio no nos queda otra. Y la leña también está caro para comprarlo, así que bueno, hay que ingeniárselos, como usted dice. ¿Deberían reforzar, venir más seguido? Claro, sí, eso pediríamos nosotros que venga más seguido, por lo menos al mes 2, así nos abastecemos, porque si no, no alcanzamos. ¿Desde qué hora está esperando? Desde las 5 de la mañana. ¿5 horas antes se vino? Sí, 5 horas antes, porque cuando a veces viene uno, está un montón ya antes que nosotros. ¿Le ha pasado quedarse sin garrafa? Sí, sí. ¿Y con una garrafa, alcanza? No, por favor, si, mira, yo me doy vuelta como puedo, y a veces que hago juego para tener, pues no. Hace una semana que estoy sin gallo, pues no tener ni plata, ni trabajo tampoco, pues yo soy sola, no me alcanza la plata de la jubilación. ¿Y comprar en otro lado sale muy caro? Sí, 14 mil, pero ya está. ¿Imposible? Imposible, sí, imposible comprar. Y tengo tres niños chicos a cargo, así que por eso vine a buscar y me hace falta. ¿Su hermana a qué hora vino a hacer la fila? A las 3 y media, vino a hacerme fila a mí para yo poder venir. A las 7 me vine yo para acá, sí, pues tengo los chicos a cargo mío y no tengo... Igualmente lleva bastante, esperando usted, más allá de que le ayudaron, ya lleva más de 3 horas. Y sí, ¿qué va a hacer? ¿Y qué opina de esto? ¿Debieran hacerlo de otra manera? ¿Qué piensa? No, que lo debían hacer como lo estaban haciendo, pero todos los meses, porque se habían perdido, como es, varios tiempos en venir y... ¿Tuvieron bastante tiempo sin venir? Claro, sin venir, claro, y a nosotros nos conviene todo, no solo a mí, porque tenemos niños, la gallafa está muy cara, no hay trabajo, los han quitado todos, hasta la mercadería que los ayudaban, así que todos, todos. Así que esperemos que ahora que vengan todos los meses y no hay plata, señorita, no hay plata y no alcanza para nada. Menos mal que tiene la carretilla. Ah, sí, sí. Porque traerla a hombro, eh... Cuesta mucho, sí, sí. Bueno, lleva bastante esperando. Ah, sí, sí, a temprano. Bueno, ¿cuánto dura la garrafa? Eh, más o menos no llega al mes, pues, menos. ¿Y en otros lados se puede comprar? Eh, no hay, pero en los negocios nomás está más cara. Claro, está más cara y que es imposible. Sí, no se puede, no alcanza. ¿No queda otra? ¿Tienen que ir? Eh, obligado, pues. Primera vez que la vengo acá a comprar y quiero ver ahí cómo va. ¿Por qué la primera vez? Eh, porque no he venido a comprar acá en la garrafa social. ¿Antes a dónde? ¿En los locales? Claro, a los locales. Y ahora tuve, porque tuve que parar de trabajar y venir acá a comprar. Claro, y la diferencia es mucha. Sí, es mucha. ¿En su casa la usan para todo? ¿Calefacción, cocina? Sí, calefacción y cocina y ahora, bueno, ya he puesto las salamandras, así que ahora otro gato. Con palo, madera, buscar por la calle o comprar tarimba, así. ¿Y cuánto dura la garrafa de 10 kilos? A mí me dura un mes y ya, un mes y dos semanas, una semana a veces. ¿Lo cuidan mucho? Sí, lo cuido porque si no se gasta y después no tenemos que comer. ¿Larga la espera? Muy larga, de las siete y media que estoy. Bueno, se ha venido brigadita, por suerte. Sí. Está muy frío. Está muy frío, bastante frío. Y la veo que trae el banquito para... Sí, para sentarme de rato en rato. ¿Para aguantar? Sí, porque todo el día no puedo estar parada yo. ¿Y? Tiene carrito, veo. Sí. Bueno, está súper, súper preparada para venir a buscar la garrafa. Sí. Una por garrafa, están dando una por persona. Una. Una. ¿Alcanza? No, ¿qué va a alcanzar? ¿Y qué hace? No tengo esta acá, hay que comprarla cuando se termine. El precio es, pero, mucho más caro. Sí, está en 15.000, está. Sí, me ha dicho 15 y hasta 20. Sí. ¿Cuántos días le duró a usted? Y a mí, sin usar el horno, me duró un mes. Claro, tiene que planificar más o menos cómo usa la cocina. Cómo usa la cocina, exactamente. Y después, ¿para la calefacción, para el baño también? No, no, no. ¿Usa leña? No, no tengo nada ahora puesto. ¿Y el periodo cómo hace? Hay que abrigarse, mija, ¿qué voy a hacer? ¿Cree que deberían reforzarlo más el operativo? Y sí, habría que hacer más. Así que las dos veces al mes. Gracias.